Antes que nada, quiero agradecer la invitación de participar como moderador en el tema de políticas públicas. No soy experto en edificación sostenible, pero sí soy un convencido de que la edificación sostenible es un ingrediente fundamental para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo. Las ciudades se han convertido en los grandes sinks, donde los grandes sumideros de recursos de todo tipo, principalmente la energía. La sociedad humana depende de la energía, de hecho eso es lo que ha diferenciado la sociedad humana del resto de las especies que compartimos el planeta. Estamos soportados por una red de soporte vital que la constituyen los ecosistemas, que son principalmente el agua, es el servicio ambiental o ecosistémico que más podemos recordar porque es vital. Sin embargo, muchísimos otros que son vitales tal vez en el mediano y largo plazo que se nos olvidan y que no me voy a meter en el detalle, pero tenemos los ecosistemas junto con el agua, las cuencas, pero por otro lado estamos soportando a la sociedad humana con energía y mucha de esa energía tiene que ver con la manera en que vivimos en las edificaciones y estas edificaciones tendrán que ser cada vez más sostenibles. Qué bueno que existan certificaciones que promuevan el avance o que aceleren el logro de la sostenibilidad en las edificaciones. Sin embargo, definitivamente que no podemos concebir una sociedad futura o una sociedad sostenible que es la única que tiene futuro, si no atendemos el tema de la edificación sostenible. Y bueno, en esto el gobierno, en las democracias modernas tiene un rol fundamental de habilitar la transición a la sostenibilidad y en este caso habilitar la transición hacia edificaciones más sostenibles a través de los instrumentos de la política pública. Y por eso me da mucho gusto estar coordinando este panel con tres especialistas, tres funcionarios públicos distinguidos que nos van a hablar de algunas de las cosas que están haciendo en materia de política pública en México y que seguramente, así como tenemos cosas que aportar al resto de los países hermanos, al resto del mundo y a la comunidad global, también tenemos mucho que aprender. Entonces, yo quisiera, ya lo acordé con los panelistas y cuando terminaría, que las presentaciones las redujéramos alrededor de unos 15 minutos para que tengamos una oportunidad de dialogar, aunque nosotros estemos acá arriba, es como si estuviéramos todos en el mismo nivel y que tengamos pues cuando menos una buena hora de discusión, que estemos pensando desde el punto de vista de los generadores de la política pública, qué es lo que esperan y cuál es la intencionalidad detrás de la política pública y cómo se puede mejorar la política pública, la perspectiva de quienes generan política pública y que por el otro lado ustedes estén pensando cómo usuarios afectados o personas cuyas acciones y actividades pueden ser potenciadas o pueden ser disminuidas por la política pública, según sea buena o mala, que es lo que ustedes ven como áreas de oportunidad para la política pública. Entonces, me gustaría centrar en esta discusión, en una especie de diálogo entre los generadores de política y los que son los usuarios, por así decirlo, de la política pública. Entonces, pues en el orden en que fueron mencionados estarán presentándose las ponencias, no voy a leer el currículum ni meterme en los detalles, pero me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros tres panelistas y por lo pronto la Hipotecaria Federal nos hará su presentación. Muchas gracias. Adelante.